Ha llegado el calor y al parecer para quedarse. La primavera y el verano son las estaciones preferidas de unos amigos indeseados para perros y gatos. Hablamos de las pulgas y las garrapatas, quienes cada año se vuelven un dolor de cabeza para los dueños de mascotas. En esta nota queremos contarte sobre algunos tips para combatir estas plagas que afectan a tu mascota. Ana Solorza de la Clínica Veterinaria Municipal nos entrega algunas recomendaciones. En esta época empiezan las garrapatas y también las pulgas. Ya para eso es importante que los dueños de mascotas apliquen productos adecuados a sus perros como gatitos. Hoy día en el mercado existen varios productos. Por ejemplo existen las pipetas, que son unos tubitos que se aplican en la zona de la cruz. Ya en la piel también existen las comprimidos y también existen productos de fene spray. Lo importante es que lo que compre sea adecuado para el peso y para la especie. Ya se recomienda no colocar productos que vendan en las ferias sin etiquetas porque algunos son tóxicos y las mascotas se pueden morir. Otra recomendación importante es que no bañen a mascotas antes de utilizarlo, sino el producto es ineficiente. Por lo tanto los baños dos días antes y dos días después lo puede bañar. Ya respecto a los gatitos, lo mejor es el tema de las pipetas. Ya los productos en spray, las pulgas tienen a ser una resistencia. Por lo tanto, ahí es típico, el dueño nos dice, hoy es que le eche este producto, no dura nada, las pulgas siguen. Si hay una cantidad muy alta de ectoparásitos, es importante aplicar algo en el ambiente. En ferretería, también en algunas veterinarias, venden productos específicos para eso, que usted lo puede aplicar y con eso baja la carga parasitaria. Esos productos importantes, nunca aplicarlos a las mascotas. Hay algunos que dicen que se pueden aplicar, pero son tóxicos. El aseo de las camas es súper importante, de las casas. Y aplicar productos que sean para el ambiente, porque muchas veces aplicamos solo en la mascota, pero por ejemplo en las garrapatas, invernas, en las paredes, por ejemplo en el bulldog, las garrapatas pueden estar meses incrustadas y ya cuando empieza la época de calor, ya empieza su ciclo y aparecen. Bueno, las pipetas y los comprimidos son los más eficientes. Ya, es importante que lo que usen, no lo usen siempre el mismo, porque se crea una resistencia. Lo mismo con los gatitos. Respecto a los comprimidos, precaución si su mascota es muy viejita, porque pueden tener algún problema a nivel de hígado, entonces eso hay que verlo. Y es que sea importante que sea para el peso de la mascota. No, es que no importa que esté para 20 kilos, lo de igual, no. Lo que pese, su perrito pesa 10, hay productos que son por rango, todos vienen por rango. En caso de intoxicaciones con el producto, bueno, es importante bañar para sacarlo y acudar a un lugar de urgencia donde hospitalicen. Ya, eso es súper importante. Acá de repente nosotros quedamos cojoneso porque los perritos necesitan en el fondo que uno diluir para poder sacar el tóxico y aplicar medicamentos. Ya, por eso, vuelvo a decir, no compren productos en las ferias si no están etiquetados. Algunas recomendaciones para convertir estos indeseados amigos durante esta temporada de calor. El llamado, por supuesto, es a comprar estos productos en lugares autorizados y de buena procedencia para evitar que nuestros amigos puedan tener algún tipo de problema. Ante una posible reacción desfavorable, el llamado es a llevarlo a una clínica donde puedan ser tratados.